Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Unboxing. Tenemos la colección completita de la nueva película de Lion King, del Rey León, Asigüeña, Mamá, Nichi, Namá, Shishibubuá, Uububuá. Ya habían salido varios Funko Pops basados en la película animada, en la película del Rey León animado. Pero en esta ocasión son los Funko basados en las versiones de Live Action, que siempre digo Live Action entre comillas porque es CGI. O sea, sí son como animales reales, pero son generados por computadora. Entonces, es una colección de cinco figuras que están curiosas porque por lo general los Funko suelen ser tiernos, bonitos, simples. Estos considero que tienen una rayita más de detalle y dos rayitas más de oscuridad. Vamos a comenzar por Simba, que pues como lo ven, o sea, no hemos visto la película, pero vean a Simba, no es un cachorro tierno, ¿no? Es un león salvaje que pues está destinado a ser rey, pero pues aquí parece ser que es como una versión como de maldad de Simba, ¿no? Está como extraño. Así se van a ver los personajes y vamos a ver cómo están, cómo son los Funko Pops. De entrada van a ser distintos porque casi todos los Funko Pops tienen dos patas y estos tienen cuatro patas. Abrimos a Simba y miren, miren la figurita. Está bien chula, está bien mona. Sigue conservando las características de ser un cabezón y después tiene ahí como sus cuatro patitas y su colita. Es movible. Tiene la mirada como si fuera un gato nocturno, ¿no? Como cuando los felinos están en la oscuridad. Tiene pequeños detalles en la cabeza como el pelo, digamos que está así como despeinadón y demás. Ahí está. No se le mueve nada más, ¿eh? Nada más se le mueve la cabeza. Las patas pareciera que pudiera ser como estilo Playmobil, pero no. Las patas son totalmente rígidas. No se mueve ni las patas ni la cola. La cola es de un material un poco más maleable, ¿no? Y también no se puede un poco mover más, pero ahí lo tiene. ¿Qué te parece Simba? Bueno, vamos con el siguiente. Vamos a darle paso al buen Rafiki. Rafiki que, como ustedes lo saben, es un mandril. Un mandril que se convirtió como parte de la familia real, siendo una especie de, ¿cómo le podemos decir? Como hechicero, como curandero, ¿sí? Eso podría ser visionario. Y también se encuentra en una posición extraña, miren. No está ni en cuatro patas ni en dos patas, sino en tres. Ahí, pues, con estas características, digamos, de humanoides, en las que este cuate se puede lo mismo caminar en cuatro patas que en dos patas y que puede usar sus patas superiores como si fueran manos, ¿no? Y viceversa, las patas inferiores como si fueran manos también. Bueno, ahí la tienen también. Se mueve la cabeza y está como aquí en posición para hacer cuclillas, para sus marcas listos fuera, para lo que a ustedes les guste, ¿no? Ahí está. Todas esas cosas de chavos. Ahí está el buen Rafiki. Aquí lo ponemos, aquí ponemos a Simba. Vámonos con el más terrorífico de todos. O sea, curioso. Escogieron a cinco personajes del Rey León para hacerles Funko Pop. Y de la parte de los felinos, solamente escogieron a dos. A Simba y a Scar. Esta es la versión de Scar que no hemos visto hasta ahora, pero es terrorífico, ¿no? Es un... pues es el malo de la película y pues tiene que dar miedo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí está. Es el malo de la película. Es el buen Scar, conservando este rollo sumamente salvaje, con las marcas en el rostro. Tiene la mirada fruncida, las cejas fruncidas. Y tiene esa cortada que le caracteriza mucho a este personaje. Este Funko fue el primero que adquirí, fue de los primeros que lanzaron y fue de los primeros que se acabaron. Los demás son relativamente fáciles de conseguir, pero siento que este, este en especial, es más difícil. Tiene un pelaje extraño, mucho más opaco y oscuro que, por ejemplo, el que tiene el buen Simba, ¿no? A pesar de ser familia, mira, fíjate. Fíjate a lo que son las cosas, ¿no? Ahí tienen al buen Scar, que se enfrentará contra Simba. Día de todo mundo nos amamos la historia. Creo que va a ser una calca de la historia que vimos animada, pero pues llevado en un rollo mucho más salvaje. Simba, soy parte de la familia. Ah, dato curioso. Como tiene, como pueden ver aquí, aquí el cuellito, el pelo que tiene Simba es muy pequeño, es muy corto. Y el pelo que tiene Scar es muy largo. Esto hace que sea una figura con más plástico, más diseñada y no se mueve en absoluto la cabeza y el cuerpo, a diferencia de los otros. ¿Vieron? No se mueve, no se mueve, no puede girar. Ahí está todo, su almohadazo, ¿no? Porque se duerme así como donde la caiga a la noche. Y ahí está el buen Scar, que va a hacer de las suyas. Y, spoiler alert, va a provocar la muerte de Mufasa. Y ahora vamos con dos de los personajes más carismáticos, tanto de la versión animada como, supongo que será, en la versión live action. Timón y Pumba. Comenzamos con el buen Timón. Muy bien. Necesitas lecciones. Ahí lo tienen el buen Timón. Que, comparado con la versión que hemos visto durante tantos años, pues, o sea, es uno de los más carismáticos. O sea, es el personaje prácticamente más carismático de toda la película, siento. Más divertido, más simpático. Y aquí, pues, lo reducen a esto. A una suricata inocente, con cara como de suricata lampareada. Y ya, está sentado en dos patitas. Y con las patas delanteras, ahí medio recogidas, con esa mirada siempre lista, siempre presta. Para evitar cualquier depredador que podría llegar a su vida. Y ahí están las características. Está muy bien diseñado, con unos acabados bien padres. Con unas rayitas aquí en su pelaje. Y su pequeña colita, que también es como de un plástico más maleable. Y este sí gira la cabeza. Y él va a cantar Hakuna Matata. Una forma de ser. Y le va a complementar su compadre de toda la vida. Pumba. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Nada que temer. Ahí lo tienen. Ya lo saben. Pumba es un jabalí. Es un jabalí que se dedica a, pues, a vivir la vida, ¿no? A no preocuparse. Gracias a la complicidad que tiene con Timón. Y después, a la postre con Simba. Ahí lo tienen. Tiene un color distinto. Por años vimos al buen Pumba. Con un color mucho más café. Mucho más cobrizo. Y aquí es un color, ¿cómo lo podemos definir? Gris. Gris arena. No sé. Raro, ¿no? Como más real. Porque así son los jabalís en el mundo real. Son mucho más de este color que así como cafezosos, ¿no? Ahí lo tienen. Este sí gira. Le hace falta, para mi gusto, le hace falta pancita, ¿no? Debería estar un poquito más gordito. Por lo menos aquí en esta versión de los Funko Pop. Vamos a ver qué tal le salió en la versión de la película. Ya cuando lo veamos en acción. Pues cuenta con sus dos pares de colmillos. Su peinado super rockstar. Su pelaje por la parte de atrás. También tiene su colita maleable. Y se mueve con gran facilidad. Así es. Él cantará Hakuna Matata. Y pues la verdad es que va a estar bastante, bastante padre. ¡Ella me va a comer! ¿Qué? Ahí les va el pronóstico de algunas personas. Se dice que esta película podría ser la película más grande. La película más exitosa de todo el 2019. ¿Eso significaría que rompería los récords de Avengers Endgame? ¿Ustedes creen que lo logre? Algunos dicen que sí. O sea, si Avengers lo logró con un rollo generacional más limitado. Dicen que Rey León, con muchos públicos abarcando desde muy pequeño hasta muy mayores, podría tener mucho más recaudación en taquilla. Está muy difícil. Yo la neta lo veo muy difícil. Ya veremos en unos meses. Ahí está la fecha de estreno. Ya veremos si me como mis propias palabras. O si están a la altura de la expectativa tan grande que les han puesto en sus hombros a todos estos animalitos. Una película dirigida por Jon Favreau. Ahí lo tienen. ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue su favorito? Yo me sigo quedando, por lo malote y lo diferente, con Scar. ¿Ustedes con quién se quedan, muchachos? ¿Lion? Yo con Timón. Timón. Con favorito siempre Scar. Scar. Simba. Simba. ¡Uh! Pumba le hicieron el feo. Ustedes, díganme. ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál les gustó más de estas nuevas versiones? Y así es como se completa la colección. Aquí está. Aquí lo pueden constatar. Aquí están las cinco figuras de colección que sacaron, por lo menos en este tamaño. A veces sacan otras figuras como especiales, mucho más grandes. Ya veremos si también lo hace The Lion King, la nueva versión de Disney. Yo soy Alex Montiel. Por favor, suscríbanse. Compartan este video. Síganme en las redes sociales. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!